Brian, de quien dijo fue su inspiración e hizo una alabanza especial, sin saber que también sería el gran homenaje anticipado a su trágica muerte. El canal de Higüey, Sebevisión, presentó Palabras de Juan Julio Campos Ventura. El canal de Higüey, Sebevisión, presentó Palabras de Juan Julio Campos Ventura. El canal de Higüey, Sebevisión, presentó Palabras de Juan Julio Campos Ventura. Conoce las dos formas de votar en las elecciones municipales. Este próximo 16 de febrero de 2020, utilizaremos de manera simultánea el sistema de voto automatizado y voto manual para elegir a nuestros representantes en el nivel municipal. El voto automatizado con el conteo manual al 100% será implementado en aquellas demarcaciones con mayor complejidad para el escrutinio de voto preferencial. En total, serán 18 municipios con sus 58 distritos municipales. Estos son El voto manual será implementado en los restantes 140 municipios con sus 178 distritos municipales. Para más información, entra a elecciones2020.do. Junta Central Electoral En tu radio hay equipo más profesional. Sobre la comunicación, el matutino de estrella, matutino de estrella, es el defensor del pueblo, el matutino de estrella, es la voz de todos. Son las 8 de la mañana y 40 minutos en el programa líder, el matutino del pueblo, el matutino de estrella. Hoy nos honra con su presencia, una gran figura de la política nacional. Hago referencia al doctor Guido Gómez Mazara, un dirigente político de muchas luces y una gran visión de país. Un hombre que ha sido alto funcionario del gobierno, en el caso del gobierno del presidente Hipólito Mejía fue consultor jurídico del Palacio Nacional del Gobierno, del Poder Ejecutivo. Y Guido Gómez Mazara es uno de los políticos que incluso se le coloca como de los presidenciables en la República Dominicana. Siempre le damos seguimiento. Guido es un hombre multifacético, además de la política, es un abogado de los tribunales de la República. Es comunicador también, y es un gran dominicano. Tenemos el honor de tenerlos por acá en el matutino de estrella. Y vamos a hablar con él sobre la situación actual, la contienda electoral, cuál es su visión, cuál es su opinión. Y sobre el país, es un hombre país. Así es que, gracias por estar con nosotros, Guido Gómez. Y quisiéramos saber cuál es la agenda del doctor Guido Gómez Mazara en los actuales momentos. Guido no está aspirando a ninguna posición. Yo pensé que podría ser candidato a senador del distrito, a alcalde o a una posición de Ejec, no lo vemos en ningún tipo de aspiración. Queremos saber cuál es la agenda del doctor Guido Gómez Mazara. Es un honor tenerlo por acá, en nuestra provincia, en esta ciudad de Higüey, y aquí en el matutino de estrella. Buenos días, bienvenido al matutino, Guido Gómez Mazara. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Sobre todo, buenos días a tres amigos y, a través de ustedes, comunicarme con el país. Debo decir que yo, en la capital, cuando estoy sapeando de vez en cuando, tengo la oportunidad de ver sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, de verdad, un privilegio y un honor volver aquí, no solo a hablar de política, sino a conversar con tres amigos, que es lo importante. El honor es nuestro. ¿Cuál es la agenda actualmente de Guido Gómez Mazara? Ok, miren, ustedes saben que en la República Dominicana está pautado un proceso de carácter municipal, en primer orden, y con posterioridad de carácter congresional presidencial. Desde el año 2009, hay que decirlo, nosotros hemos mantenido una postura respecto del proceso político caracterizado hacia lo interno del PRD. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad porque la pregunta que me reiteran de Montecristia, Taiwey, de Jiménez Samana es, ¿por qué tú te quedaste en el PRD? Y yo quiero aprovechar para responderle lo siguiente. Miren, es evidente que en la República Dominicana, quizás porque estamos en una época de velocidades, donde a tiro del clic todo se tiene como información, la gente cree que es posible hacer las cosas rápidas. Yo quiero decir que el proceso de resquebrajamiento del PRD como partido político no es un fenómeno exclusivo del PRD en la República Dominicana. En los últimos 50 años, en toda América Latina, existieron cuatro partidos importantes, grandes partidos. En Perú existió uno que se llamó el APRA, fundado por Víctor Raúl Ayala de la Torre. En Venezuela, dos partidos fundamentales, Acción Democrática y COPEI, se reenquebrajaron también. El PRI en México, que tiene sus características y que lamentablemente, que el último proceso quedó en tercer lugar. Y el Partido Revolucionario Dominicano en la República Dominicana. Esos partidos, después del paso a mejor vida de sus líderes históricos, perdieron mucha vinculación y conexión. En el caso del PRD, lo que se ha experimentado en el año 2009, cuando comenzamos la gran batalla con Miguel Vargas Maldonado, es el resultado de un proceso de transferencia de votos que en su momento fueron PRDistas y que hoy se encuentran en la cesta electoral del Partido Revolucionario Moderno. Cuando la gente me dice, Guido, ¿por qué tú te quedaste? Claro, porque en la estrategia macro, alguien tenía que quedarse dando la batalla interna y comenzando a desarticular la estrategia oficial que en el sentido establecía que si uno, el Tribunal Superior Electoral le daba la administración de las siglas a Miguel Vargas, él podía, desde la administración de las siglas y con puestos en el gobierno, impedir el flujo hacia el nuevo partido. Mucha gente me decía, Guido, la meta no se va a lograr, el poder le va a dejar el partido a Miguel. La verdad es que hoy, si ustedes leen el periódico Hoy, los resultados de la encuesta Galo, cuando se mide desde el punto de vista municipal, reconocen que el PRD tiene 0.77 en el ámbito municipal y tiene 1.9 en el ámbito presidencial. ¿Qué ha pasado? Que en estos años de confrontación hubo una transferencia automática de lo que ha sido el voto histórico del PRD y hoy está en el PRM. Ahora, entre las personas que tenían las herramientas, las condiciones, el que tenía el temperamento para dar la batalla era yo. Primero, 17 sentencias en contra nos dieron primero en el Tribunal Superelectoral. Nosotros estábamos muy conscientes de que estos son los resultados, pero teníamos que agotar todo el proceso de desmantelamiento de la reputación de ese tribunal. Y el actual tribunal, que no ha dado sentencia favorable y desfavorable, nosotros podemos decir que también hay rastros donde el poder político lo manipula. Conclusión, en esta etapa nosotros estamos trabajando en la construcción de un espíritu del cambio político. Que el cambio político no solo puede circunscribirse a los aspectos de las aspiraciones, sino que yo creo, y estoy plenamente convencido, que hoy, busquen el periódico hoy, vuelvo y lo repito, 64% de la población dice que la sociedad quiere un cambio de partido en la dirección del Estado. ¿Por qué? Y luego como una crítica colectiva a todos los miembros de los partidos políticos. Los partidos políticos en la República Dominicana perdimos nuestro vínculo con la sociedad. Las élites de los partidos políticos fundamentalmente tienen más agendas personales que colectivas. Desafortunadamente la fuerza de lo clientelar se ha impuesto sobre otros aspectos en la lucha política y la gente siente que el diputado, que el regidor, que el alcalde, que el candidato presidencial, con excepciones, solo piensa en ellos en tiempos de campaña y después si te he visto no me acuerdo. Y en los problemas fundamentales la gente no participa con la intención porque siente que los políticos les robamos su tiempo y les quirmamos el voto. Miren, cada vez que yo vengo a una provincia, la visito como esta que tiene una importancia capital, yo trato de leer las estadísticas. Una cosa es la pasión del proceso y otra es la realidad. Ustedes saben que esta provincia, lo tengo que decir porque ustedes son actores fundamentales, Salva León, el Higüey, ¿no es verdad? Sí, el municipio cabecera. El municipio cabecera. Tiene estadísticas que revelan la arritmia del desarrollo de este país. Una de las provincias con más alto índice de ingresos per cápita por ciudadanos es la provincia de la Alta Gracia. Sin embargo, experimentan unos niveles de desigualdad sin precedentes. Solo el 17% de la población que vive aquí tiene acceso a agua potable. Usted dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando la economía crece, en términos generales, está produciendo niveles de desigualdad. Otro componente. Las estadísticas de inseguridad en la provincia son alabantes. Usted dice, mire lo que está pasando en el país, que el sentido de crecimiento económico se concentra en pocas manos y la clase política no habla ese lenguaje. El país solo habla en actual coyuntura de quién quiere ser diputado, quién quiere ser regidor, cuál es el acuerdo. Y yo en el marco de lo que mi humilde participación siempre he creído, e impulso la idea de que al cambio al que yo apuesto sea un cambio racional, inteligente y que beneficie a la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Por ejemplo, yo estoy caminando en todo el país en el sentido de lo municipal. Y me he dado cuenta de que hay un esfuerzo de conservación inteligente para que lo mejor de los hombres y mujeres sean propuestos en este tramo hasta el 16 de febrero en el ámbito de lo municipal. Yo ya estaba en Constanza, Santiago y La Vega. Y he visto los indicadores del punto de vista de la popularidad de los aspirantes. Y quiero decirle con el dolor de mi alma que muchos aspirantes, que tienen una bastante experiencia en esa área, confunden simpatías con votos. Y uno de los problemas del modelo electoral dominicano es que las simpatías no necesariamente se traducen en votos porque hay una especie de matadero de mercado persa en los procesos donde si tú al popular tienes que demostrarlo el día de las elecciones. Porque hay un tráfico de lealtades sobre la base de prácticas impensables para la gente que actúa en política civilizada, pero normal. Yo te pongo como ejemplo, no sé si le estoy dando material aquí a los amigos y amigas de la provincia, pero estoy hablando para todo el país porque esto es un programa que se ve en todo el país. Yo te estoy diciendo aspectos tan extraños como el siguiente. Que en un sector popular, en la ciudad capital, la circuncisión 3, un barrio que se llama Simón Bolívar, por ejemplo. Tú vas con el padrón de electores de un centro de votación e identifica a las mujeres. Las identifica porque votan en esa mesa y comienzan a garantizarle que vayan al salón y se den manicure y pedicure por los últimos 15 días de la campaña porque eso es una modalidad de deformar el voto. Aunque la gente crea que eso es una práctica normal, eso se llama delito electoral. Para que tú veas lo que es la cosa. Otro ejemplo que doy. Repito, no sé si le estoy dando material aquí, pero ustedes tienen un nivel de creatividad. Ahora, si tú vives en una calle X y hay un centro de votación, hay gente que está alquilando las casas laterales o traseras y te dicen, bueno, tú te llamas Juan Pérez, tú vives ahí, ¿cuánto tú paras de casa? 10 mil pesos. No, yo te doy 25 mil pesos. Y te la uso tres días. Desde el 14 hasta el 16. Y se hacen desde esta casa. Centro de compra. Ahora, para que ustedes vean que esa es una práctica política que hay que superarla. Estamos en medio de un proceso electoral. Yo estoy en favor de una propuesta, eso es público. Sin embargo, creo que tenemos que asimilar la experiencia para que eso no se reproduzca en el país porque él está haciendo bastante daño al modelo democrático. Sí. Cuando colocábamos en agenda su participación, digo, qué bueno. Porque hay una pregunta que hace tiempo que quería hacerle a Guido. De un sistema de política que él lleva a que yo no entiendo que es en los tribunales con mucha energía, con mucho argumento. Sin embargo, a la hora de ir al voto de los miembros de ese partido, como que Guido no ha logrado empatar con esa masa que a lo mejor están de acuerdo con él, pero él no se ha presentado a ir a un proceso interno o algo parecido. No, el último proceso... Entonces, ¿por qué ese sistema político? Es que el último proceso que yo me presenté me entraron a tiros. Ahí están las grabaciones. Y se impidió que la democracia se expresara. Y, como toda persona civilizada, yo entiendo que hace la gente hace 40 o 50 años generaba acciones violentas. Pero ahora, los mecanismos donde la gente discute de forma civilizada son los tribunales. En el país existe un ordenamiento, hay un tribunal superior electoral, yo he tenido sentencias favorables, desfavorables, pero lo importante es que uno dirima sus conflictos en esa dirección. Yo no puedo incentivar prácticas violentas, por el contrario, eso no es posible en el siglo XXI. Y quien lo hace, se descalifica. Por eso cuando mucha gente dice, Guido, tú estás perdiendo tu tiempo en eso. No, estoy ganando el tiempo porque es una forma de decirle a la sociedad de que hay nuevas maneras de hacer la política. Ya el enfrentamiento personal, el insulto, y hasta la agresión física que fue propia de una época en la vida política dominicana, son temas que yo entiendo que son improcedentes. Y yo, en su momento, cuando las circunstancias lo entiendan, voy a presentar una candidatura. Pero, en la actual coyuntura, mi única razón de hacer es empujar el cambio. Pero, eh, actualmente tú sigues en el partido revolucionario dominicano. Actualmente yo voy a trabajar en la coalición de fuerzas políticas que impulsan un cambio y que tiene como candidato presidencial a Luis Javier Nader. Están dadas las condiciones, Guido, para que se produzca un cambio en el país. Usted hablaba de la encuesta ahorita, de un porcentaje, creo que 64%. Sí. Y haciendo una extrapolación a la Altagracia también, porque aunque Guido no está aquí, pero es una persona informada, Y tiene números, tiene encuestas, cree que hay condiciones también para que aquí se produzcan cambios. que nosotros somos una de las provincias donde más han gravitado líderes, o sea, más tiempo. Quizámos, quizámos escucharle. Mire, diputado, déjeme decir una cosa con mucha responsabilidad. Uno por un problema elemental de cortesía, cuando lo invitan a una provincia, trata de ser lo suficientemente enérgico, pero lo suficientemente decente. Pero yo quiero reiterarle que estamos en un tramo electoral, y fuente a eso yo tengo que hacer algún tipo de afirmaciones. Una de las manifestaciones más barbáricas que existe en la cultura política dominicana se pone de manifiesto en la provincia de Santa Gracia. Porque son los mismos actores en la misma jerarquía con los mismos cargos que se han mantenido en la dirección de la mayoría de los puestos electivos sin que la alternancia, la renovación y el remozamiento se ponga de manifiesto. Fíjense que yo no estoy solo hablando de individuos, sino de hábitos, de prácticas, de una cultura política que hay que superar. ¿Qué yo creo? Como en el primer tramo estamos en el ámbito de lo municipal, aquí se ha hecho un esfuerzo sincero, responsable, inteligente de construir una coalición de fuerzas que conduzcan a una propuesta. Si yo viviera aquí voto por Cholintín, la alcaldía. No solo porque le creo con condiciones personales, profesionales y su vocación de servicio, sino porque entiendo que él es el garante del cambio frente a una candidatura que es estacionaria, que por tantos años se ha mantenido en el ámbito municipal controlando. Pero además, la gente cree que el cambio comienza con la elección del candidato presidencial. el cambio comienza en febrero, eligiendo regidores y regidoras, en este caso, repito, la propuesta municipal que es Cholintín. ¿Por qué? Porque no puede existir un ánimo de cambio solo en lo presidencial. Aquí hay que comenzar a demostrarle a la sociedad que el éxito que puede demostrar Luis mediante el voto popular en mayo 17 se tiene que poner de manifiesto en el caso de la provincia de Altagracia y en el componente de febrero 16 en el ámbito de la aspiración municipal. Yo creo firmemente que el cambio aquí tiene que comenzar con Cholintín en el ámbito municipal. Pero ha incurrido en dos faltas graves a tu partido al PRD. En la pregunta que te hacía Iván que usted manifiesta que va a votar por Luis cuando no es Luis Abinader el candidato al PRD y en la que hacía el director termina diciendo que va a votar por Rafael Barón Dulú que tampoco es del PRD. Razones que provocan que el fin de semana convoquen a una asamblea y te expurcen por alta traición. Claro, eso lo grabaron ya. Ya Miguel hace rato que tiene eso grabado. Mira, déjame darte un dato. El que hace vida política con la intención y prioriza el interés nacional los aspectos individuales no tienen trascendencia. A mí me intentaron expulsar del partido por iguales causas y yo tengo una sentencia del Tribunal Superior Electoral que lo impidió. Y déjame decirte una cosa. En el tramo de lo electoral está técnicamente prohibido ese tipo de sentencias en el Tribunal Superior Electoral. Segundo lugar, yo quiero reiterar que si la vida me pone en el dilema de priorizar la política, mi militancia, el interés nacional, yo siempre voy a priorizar el interés nacional porque fui educado así, soy formado así y siento que más allá de la militancia partidaria hay un interés del país. y en el caso de mi partido yo quiero decir lo siguiente yo siempre he planteado de que yo milito en el PRD actualmente con la nariz tapada. ¡Oh! No digo así. ¿Y por qué? He militado con la nariz tapada porque yo pienso que lo que... Tienen el coronavirus en el PRD. No, yo lo que pienso que el compañero ha creído un partido chiquito para grandes negocios. Lo he dicho, lo he escrito públicamente y sobre esa base yo no siento... Un partido chiquito para grandes negocios. Hay mucha gente así también, pero eso está chulo. Pero déjame darle un dato. Yo no siento empatía con la conducta política de mi partido y he dado la batalla adentro. Nunca he tenido coincidencias de ninguna naturaleza, nunca he creído que las confrontaciones políticas se llevan al terreno de lo personal, pero ese proceso de desmantelamiento alguien tenía que ejercerlo porque cuando los compañeros estaban construyendo la etapa del PRM alguien tenía que quedarse diciéndole, por ejemplo, que no era posible que el presidente del partido revolucionario dominicano en una campaña electoral recibiera un préstamo de 15 millones de dólares en bancos reservas. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí. Bien. Que no era posible que el presidente de un partido en medio de una campaña electoral fuera el beneficiario del teatro Guayaluz en una licitación. ¿Ustedes recuerdan eso? Que no era posible que el presidente del partido revolucionario dominicano tuviese un contrato con el Estado de un almacén fiscal en Aduana de 20 millones de pesos mensuales. Que era inconcebible que en ningún país del mundo pasa que el presidente del PRD tuviese el contrato del edificio de la unidad de electrificación rural con 54 mil dólares mensuales. Y que no era posible que el presidente del partido tuviera su asistente administrativo que fue jefe financiero de él en obras públicas y en la cancillería siendo el responsable de vender un barrio que se llama Los Tres Basos. Porque eso deterioraba la imagen del partido. Y no soy yo que lo digo, es la sociedad. Cada vez que lo miden hay un común denominador. Todas las encuestas pueden discrepar en algo. Pero lo que siempre coincide es que el político que tiene mayor tasa de rechazo se llama Miguel Párez Maldonado. Y frente a eso si él se manifiesta así si se comporta así yo no tengo ningún tipo de obligación de coincidir con la noción de negocio que él ha asumido el PRD. Y por eso yo digo públicamente lo que estoy diciendo. Cuando voy a una demarcación busco el candidato que tiene mayores competencias. En San Juan de la Maguana por ejemplo Manuel que es el candidato a senador que es una persona que viene de Alianza País yo creo que es un excelente candidato. Tú eres congresista. Oye cuando a mí me invita Fidelio Despradell a una actividad yo voy porque siento que lo que él representa es lo correcto. Y si vengo aquí frente a las propuestas municipales digo que la mejor oferta es Cholitín y si me presentan al doctor Sedano de candidato digo que el doctor Sedano es una de las múltiples maneras de que los higoyanos e higoyanas se sientan orgullosos de tener una gente en el Senado. Pero eso es mi derecho. Porque yo cuando me vinculé a un partido político yo no le entregué en mi cabeza a nadie. Yo milito en un partido tengo una cultura democrática y creo que la gente tiene que expresarse libremente. Tremendo mensaje para el PLD. Digo yo. Sí. Bueno, en el caso del ámbito local no sabemos si usted tiene a veces usted tiene más información allá arriba que uno aquí si tiene algunos números si sabe cuál es la situación. Si hoy hay elecciones como será en el 16 de febrero Choletín está arriba de Carina. Ahora bien yo quiero usar este programa para hacer una advertencia a los amigos y amigas que no tienen que ver con la militancia del PRM solamente o de los partidos avianos. Yo quiero hacer una advertencia a la ciudadanía al hombre que se levanta temprano a la mujer que se va a su trabajo al estudiante que va al centro universitario a la joven que se va a hacer ejercicio por la mañana que sepan que las elecciones del 16 de febrero no tienen necesariamente que circunscribirse a los partidos de la simpatía hay necesidad de que esta sociedad cambie cosas estilo conductas comportamiento que nadie asuma la función pública como un patrimonio personal que nadie utilice los mecanismos municipales para sólo garantizarse licencia de estación de gasolina para una gente porque la transparencia no es un discurso una práctica y sobre todas las cosas el servidor público tiene que estar repito al servicio de todos yo creo firmemente que los higüeyanos y higüeyanas en el casco urbano y en los otros municipios tienen la oportunidad de darle una lesión al país de que aquí todo no se compra que aquí hay gente que tiene vocación decencia que cree que las cosas hay que hacerlas correctamente y que sobre todas las cosas tienen que apostar a la movilidad a los cambios ustedes son personas jóvenes me incluyen ustedes no quisieran en los próximos 15 o 20 años hacer el mismo oficio porque la sociedad ha ido cambiando evolucionando aquí hay un hastío un cansancio porque muchas figuras se concentran en la dirección de los partidos de los puestos públicos de la sociedad y no hay un respiro aquí hay un derecho a que la gente se pueda mover en la sociedad y en el caso del casco urbano y de los otros municipios los higüeyanos y higüeyana tienen una gran oportunidad si nosotros en los actuales momentos el congreso mayoritariamente lo tiene el partido de la liberación dominicana el senado la cámara de diputados mayoría a pesar de de la división que ha habido surgió otro bloque las alcaldías también por igual cuál es la opinión de Guido o sea si tiene número con relación a cómo cuál sería el resultado de las municipales el porcentaje de las principales fuerzas que gravitan entiéndase PLD PRM y cómo podría quedar la correlación de fuerzas en el congreso si podría si el senado podría continuar como está sería más plural o sea en los partidos y sobre si posiblemente habría una segunda vuelta electoral en las elecciones con muchísimo gusto vamos a la municipal primero esto es como ya que le tripado por parte miren el anuncio que hace Gallup porque yo creo que en este proceso de prostituirlo todo hasta las encuestas sirven como instrumento promocional no como espacio de objetividad respecto a la conducta electoral de la gente aquí hay dos encuestas referenciales PEN y Gallup hay otras pero son las que mantienen un nivel de coherencia dice Gallup que hay un empate técnico en el ámbito de los municipales ¿qué significa eso? que la fuerza opositora se ha ido recuperando de tal manera que ha disminuido significativamente la fuerza oficial ¿cuál es el alegato del presidente de la república? que es un operador político hay que decirlo por muchos años el PLD nos daba encuestitis encuesta encuesta estamos arriba estamos arriba estamos arriba estamos arriba cuando los niveles de popularidad descendieron ya el presidente de la república dice que aquí no va a ganar otra cosa que no sea el que tenga mayor capacidad de desplazar a la gente a los centros de votación ¿qué está haciendo eso? él está activando el circuito clientelista para ver cómo de una forma o otra él compensa los niveles de pérdida de popularidad de su partido y yo advierto a la oposición que tiene que actuar con un espíritu de cuerpo dejarse de agenditas personales chisme sin sentido porque lo que tiene que prevalecer es el espíritu de lo colectivo frente a las agendas individuales en este caso específico ganar la alcaldía de Higüey es importante miren por qué porque no solo manda un mensaje sino va a desmontar la tesis del gobierno ¿cuál es la tesis del gobierno? hay un mapa municipal ¿verdad? que va a expresar alcaldías ganadas no población electoral por ejemplo no es lo mismo aunque tiene la misma jerarquía como alcalde sea alcalde de el casco urbano aquí en Higüey que será alcalde de Santo Domingo Oeste por un nivel de población entonces ¿qué va a hacer el gobierno? va a intentar construir un mapa de posibilidades diciendo no fue bien con el objetivo de darle un aliento a sus tropas para ver cómo pueden hacer una maniobra en los presidenciales y como estamos conscientes de ese esquema hay que hacer todo el esfuerzo para que no solo la maquinaria de los partidos participe sino que la ciudadanía se integre al proceso ¿por qué? porque aquí hay una cuota de votos que es puramente clientelaria pero aquí hay otra cuota de votos que es el ciudadano que no se deja seducir que está indignado que tiene perturbaciones cuando sabe que no puede andar en las calles por ejemplo este municipio es muy inseguro este municipio es muy inseguro lamentablemente ¿dónde están las políticas del municipio y de la gestora municipal que ha tenido años en el municipio para garantizarle a la gente que ande seguro por las calles? no ¿dónde está? ¿acaso en la sociedad dominicana el tema que más preocupa las encuestas rigurosas lo dicen no es el tema de la inseguridad ¿dónde está la política municipal en esa dirección? la política municipal ha integrado el tema del género de la participación de la juventud yo no hablo de usar los muchachos en tiempos de campaña o sea ¿cuál es la agenda que ha tenido la gestión municipal por tantos años respecto a insertar a la mujer a la juventud? hoy sale una información el periódico diario libre y lo invito a que la compartan si no lo han hecho sobre cómo el nivel de desempleo en los jóvenes se ha incrementado entonces esos son los temas que la ciudadanía tiene que requerirle a la gente que se quiere quedar sobre la base solo del dinero ¿qué yo pienso? yo pienso que la oposición va a construir una gran productividad desde el punto de vista del éxito de sus alcaldías y que sobre todas las cosas tiene la posibilidad de desmontar el argumento oficial hacia mayo miren por qué porque Luis no puede ser muy popular en mayo y no ser popular en febrero y muchos aspirantes legítimos en el ámbito municipal y hasta congresual porque voy al congreso ahora deben de saber que la medida que se monten en la cresta de un candidato con los niveles de popularidad de Luis eso lo va a ayudar sustancialmente porque el liderazgo individual es importante pero la maquinaria electoral y el momentum que favorece al candidato del PRM y otras fuerzas aliadas va a ser fundamental en el ámbito de lo congresional a la democracia dominicana le conviene le conviene un equilibrio yo recuerdo cuando nosotros estábamos en el gobierno el argumento del doctor Fernández el doctor Fernández usaba un libro de Laini Guineer una pensadora norteamericana decía no, aquí hay una dictadura de la mayoría ¿ustedes recuerdan eso? es el argumento que lo utilizaba bueno yo creo que para la democracia si un partido político controla por muchos años los estamentos congresionales si es dañino para un lado tiene que ser dañino para otro y el país necesita eso por ejemplo yo quisiera un congreso más plural porque el tema del endeudamiento a mí me llama la atención lo doy como referencia los indicadores en América Latina respecto a la peligrosidad del endeudamiento establecen que la relación deuda producto interno bruto no debe repasar 25% del PIT aquí tenemos 52% del PIT es decir de cada 10 pesos ingresa al fisco en la República Dominicana se están detinando ¿sabe cuánto? 5.2% para pagar la deuda entonces aquí hay un problema serio porque está hipotecando el futuro de las generaciones otro aspecto que me llama la atención yo pienso que en la República Dominicana los legisladores según la crítica constructiva que le estoy haciendo están olvidándose de temas que son cruciales tú eres legislador te doy dos ejemplos yo no quiero entrar en detalles porque yo soy padre pero todos los dominicanos y dominicanas hemos reaccionado con mucha indignación frente a los acontecimientos recientes que tienen que ver con el tema de los feminicidios y con el tema de que en la República Dominicana no existe un registro nacional de agresores sexuales yo pienso que eso debo motivar a un congreso que sea diferente alternativo para que le diga al país que aquí hay que tomar medidas serias con el tema de los feminicidios lo doy como información no sé cuántos de ustedes son abogados miren todos los tres son abogados que bueno lo van a entender mucho más rápido que yo miren lamentablemente el tema de la violencia intrafamiliar nos está acabando a todos y a todas a quien agregue no le preguntan el partido ni la condición social es un tema dramático la Procuraduría General de la República tiene 274 acuerdos en todo el territorio nacional respecto de temas de parejas con antecedentes de violencia el caso más lamentable fue el reciente en San Pedro de Macorís una persona que había durado un año y tres meses preso le dio 11 puñaladas a su compañera sentimental lo sacaron de prisión bajo un acuerdo bajo el predicamento de que tenía que solo establecer el domicilio fijación de domicilio bueno se mudó tres veces no hubo una fiscalización del proceso y terminó matando su pareja otro ejemplo yo no sé cuáles son las edades de sus hijas o de sus hijos pero yo bueno mi hijo mayor murió yo tengo una hija de 22 años tengo una niña de 8 solo conocemos los niveles de molestia sexual de abuso sexual cuando los periódicos nos lo colocan en portada pero aquí hay un drama silencioso en todo el país respecto a ese tema y ojalá la próxima legislatura permita construir en este país lo que se llama el registro nacional de agresores sexuales para que cualquier ciudadano que tenga a su hija recibiendo clase de educación física en una escuela sepa que el profesor que le imparte docencia no tiene antecedentes de esa naturaleza porque tú sabes cuál es el drama que viven los padres cuando tienen un tema de esa naturaleza en su hogar frustraciones perturbaciones deterioran la conducta de la gente es decir yo creo un modelo de gestión congresional que piense más en ese tipo de cosas y yo le pregunto a los higüeyanos e higüeyanas la gestión senatorial en Higüey converse este tipo de cosas con los municipios con sus electores se sienta a discutir hay una mesa de conversación le hace propuestas esta es la oportunidad también para que la gente apuesta al cambio no solo porque Luis con la gracia de Dios reciba la mayoría sino porque yo estoy plenamente convencido de que en este país el ejercicio legislativo tiene que cambiar en el caso de las alianzas yo hace como 5 meses y aquí está Pireo y Sedán y los muchachos yo le digo muchachos más por consideración que por otra cosa sí destacar la presencia del candidato a senador doctor Virgilio Sedano amigo nuestro muy bien posicionado doctor y de nuestro querido amigo próximo diputado podríamos decirle así Francisco Solimán Pireo otros dirigentes el amigo Arturo entre otros dirigentes entonces yo le quiero poner este ejemplo a ustedes que les va a llamar la atención hace como 4 o 5 meses yo dije hay que hacer una alianza en lo municipal y congresual y yo puedo dar testimonio ya que eso pasó se lo dije a Pireo me dijeron de todo que es lo que tú te crees tú estás con Leonel me dijeron de todo de todo me dijeron yo le dije señores la política es razón y no pasión y quien nos enseñó a concertar con los adversarios fue el doctor Peña Gómez lo hizo en el 74 con el acuerdo de Santiago lo hizo en el 94 con el acuerdo de Santo Domingo pero Dios siempre pone su mano bueno producto de una confrontación interna en el PLD que el país conoce perfectamente hemos llegado a acuerdos civilizados que bueno que eso pase o donde está el problema el inconveniente la dificultad que si el candidato aquí de la coalición es el doctor Sedano todos empujemos en esa dirección donde está el problema de eso donde está el inconveniente que si el candidato en Salcedo sea de la fuerza todos empujemos en una dirección eso es política eso es concertación y además ningún proceso de escrito electoral en este país desde la victoria de Juan Bosch en el año 1962 se ha conseguido sin una mayoría diversa miren Juan Bosch ganó en el 62 con el voto de los neotrujillistas porque Viriato Fiallo cometió un error y dijo hay que darle siete latigazos a los trujillistas y la gente fue y votó en favor de Juan Bosch en el 78 Antonio Guzmán ganó las elecciones porque en el 74 Peña Gómez que era un genio político juntó a Wessing a la MPD a todo el mundo oye cuando gana Lionel Fernández en el 96 Lionel Fernández unificó a todo el mundo y Puerto Mejía tenía su chiva amarrada en la casa de Balaguer Danilo Medina ganó con una coalición ¿por qué nosotros no podemos empujar una coalición? la diferencia es que tiene que ser una coalición en función de políticas públicas para transformar el país no para repartos y sobre esa base yo no tengo ninguna duda además vamos a ser sinceros hacia lo interno del PLD se está experimentando un proceso interesante y tenemos políticamente que sacarle provecho no activarlo desde el punto de vista de la intriga oh ¿y cuánta gente cercana a Lionel Fernández no son candidatos en el PLD? es una realidad hoy yo estoy hablando mentira hay gente hay gente que tiene la candidatura mira no me gusta repetir ese tipo de cosas pero yo escuché a alguien decir que hay una especie del síndrome del aguacate que es morado por fuera y verde por dentro yo estaba en una demarcación ayer que es constancia aquí hay una alianza caimito ¿cómo que una alianza caimito? la gente más inteligente es lo que uno piensa no que hay mucha gente que es morada por fuera pero va a votar por nosotros entonces la política requiere algún nivel de racionalidad y yo te garantizo que la coalición va a conducir a una victoria de las fuerzas opositoras y eso es bueno para la democracia eso es saludable y yo voy a estar en primera línea yo estoy ahora aquí en el ámbito de lo municipal pero cuando me inviten los muchachos yo voy a venir en el ámbito también de lo congresional usted mencionaba lo único que cuando usted venga no me entre a mí yo quiero decir que ellos siempre hemos sido amigos lo primero que tiene que hacer Juan Julio para agradarte es regalarte una blusa de esa no yo me la pongo Guido Guido usted es un hombre serio eso no es blusa es un hombre de formata camisa blanca pero Guido no tiene problema con eso no 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 yo no tengo problema con mi identidad no tengo ningún problema mire usted dice que Rafael Barón Dulo Cholitín está muy bien pero oye hay tres fuerzas poderosas el gobierno que eso nadie puede con eso gobierno central gobierno municipal y la tercera gobierno económico contra esa candidatura usted cree que hay posibilidad de vencer esos tres gigantes de la política mire hermano cuando la idea de cambio se inserta en el corazón de la gente no hay fuerza humana que la detenga no hay fuerza humana que la detenga la voluntad de cambio es un hecho real 64% de la población aquí quiere que otro partido lo gobierne la gente está cansada hastiada molesta de los mismos rostros usted sabe cuántos años tiene el senador de esta provincia dirigiendo la gestión senatorial es un agotamiento es una insatisfacción es el convencimiento de que en la democracia hay que alternar los espacios de participación repito yo le quisiera solicitar a los ciudadanos y ciudadanas de Igué que le pidieran tanto el senador pero como la alcaldesa su hoja de gestión que lo digan que ellos tienen el legítimo derecho de aspirar pero que le digan a los electores yo quiero aspirar porque yo he hecho esto, esto, esto aquello y lo otro o ustedes quieren que yo les recuerde algunos programas de investigación periodística jueguesela no, lo que estoy diciendo es digo, no haga lío y lo deje aquí luego coja un avión y se vaya no, lo que estoy diciendo es que los programas de investigación periodística importantes del país le han hecho un gran servicio a la transparencia y a la democracia porque como tienen alguna capacidad de manipulación la sociedad tiene el derecho de ser bien informada y sobre esa base yo quiero decir lo siguiente no puede haber garantía de cambio sin transparencia lo que estamos subiendo es el cambio como discurso no como discurso como discurso y como práctica entonces en el caso de este municipio y de otro municipio yo lo único que aspiro es que el cambio llegue de verdad si aquí aunque no mencionó los programas no no, no, si Alicia y Nuria que es lo que ellos han dicho han hecho investigaciones periodísticas sobre muchísimas situaciones en el país o te recuerdo y son vinculantes a la provincia de la Alta Gracia sí, sí, sí han hecho investigaciones por ejemplo el país no puede olvidar de que la investigación que se hizo sobre el plan nacional de asfaltado de 11.500 millones de pesos lo hizo doña Alicia un escándalo una cosa estrepitosa y han hecho programas de investigación sobre gestiones municipales el país está muy bien Guido dice el gobernador del banco central que en este proceso electoral hay estabilidad pero dijo el Fondo Monetario que la economía de la República Dominicana está garantizada usted recuerda que en su gobierno estábamos de rodillas frente al Fondo Monetario ay préstanos algo por favor y el Fondo no es que tiene que someter reformas sin embargo ahora el Fondo está diciendo miren que ustedes quieren porque aquí hay ok mira yo quisiera pedirte que en una próxima oportunidad y te voy a responder ustedes solo me permitan hablar sobre el tema social y económico mira por qué el gobierno que surgió en el año 2004 producto de una crisis financiera construyó la idea de confianza sobre la base de un modelo que garantizaba estabilidad en el tipo de cambio y control monetario que sobre esa base íbamos a desarrollar un nivel de crecimiento el país venía de una crisis financiera una crisis bancaria cuál ha sido el problema que el modelo que le ha garantizado control en el tipo de cambio y estabilidad ha sido un modelo construido sobre el criterio del endeudamiento y los sectores que crecen de la economía no impactan en el conjunto de elementos cuáles son los sectores que crecieron en la economía este año construcción remesa turismo tuvo un decrecimiento significativo y ha impactado en la provincia cuál es el problema de eso que el crecimiento solo se establece en pocas manos y cuando se concentra el crecimiento en pocas manos se profundiza el nivel de desigualdad uno de los elementos que explica el altísimo nivel de delincuencia es ese porque en los países nórdicos por ejemplo cuando la economía crece hay una reducción automática de la delincuencia porque se presume que eso impacta en el comportamiento de los ciudadanos cuando tú me dices los indicadores macroeconómicos de organismos internacionales de fondos monetarios yo te doy un dato ¿cómo es posible que Chile que haya sido los últimos 15 o 20 años el modelo de crecimiento por excelencia en toda América Latina todos queríamos parecer a Chile haya activado el circuito de la insatisfacción y todavía hoy en Chile existen reacciones ciudadanas respecto de que la economía iba bien para pocos y muchos estaban mal yo lo que quiero decir es lo siguiente la economía va bien aquí para pocos porque la mayoría de los dominicanos y dominicanas están impactados en los aspectos fundamentales te doy ejemplos el servicio de salud miren el modelo de inversión en todo el continente es 5% del PIB en la República Dominicana se invierte 1.9% en el sector salud si yo vengo conduciendo un vehículo aquí y me paro frente a la casa de Choletín y me chocan Dios no lo quiera y me rompo la rótula ustedes saben cuál es el hospital ortopédico más cerca que yo tengo el Darío Contreras y yo corro el riesgo de que en el trayecto pueda morir para que ustedes vean cómo el tema del crecimiento hay que colocarlo en el contexto de lo que debe ser racional por ejemplo en América Latina hay una discusión sobre no la capacidad recaudatoria del Estado sino la calidad en el gasto en qué estamos invirtiendo los dominicanos y dominicanas claro el gobierno hace inversiones que yo respeto pero no comparto hay inversiones del gobierno que yo estoy de acuerdo pero hay otras inversiones que yo no estoy de acuerdo yo quiero decir que el día que se entienda como bueno y válido que 11.500 millones de pesos hay que invertir en asfaltar yo no estoy en contra del asfalto yo lo que estoy en contra es que se utilice el 11.500 millones de pesos como instrumento político en medio de una campaña electoral con el régimen actual por ejemplo y con la legislación se presume que usted no puede usar en tiempos de campaña esos recursos porque eso es ilegal eso es un delito electoral pero miren busquen los periódicos Santo Domingo Este para alejarme de aquí y con esto concluyo este argumento pero y como es posible que el candidato oficial colega tuyo diputado la alcaldía de Santo Domingo Este que es la más grande muy bueno dilo es bueno emita cheques para pagar compra en ferretería y que esa compra en ferretería termine en activista político pero eso no puede pasar en el siglo XXI yo sé que es difícil que luchando contra una corriente contra una cultura y esta provincia tiene características muy específicas respecto al tema clientelista pero eso hay que superarlo en el país porque eso está dañando la democracia si el tema electoral como usted interpreta como valora el nivel de la confianza que se ha cuestionado sobre todo aquí hay gente que dice que bueno se ha intentado hacer un cambio en los municipales desde el 2010 y mucha gente tiene el temor y dice bueno yo quisiera que se haga un cambio pero aunque el candidato que pudiera hacer el cambio gane pudiante digamos le quitan las elecciones entonces hay ciertos temores con eso de cultura del fraude bueno usted sabe que yo aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los simpatizantes de los toros porque yo aunque soy estreñista por solidaridad regional estaba con los toros pero le voy a decir lo siguiente yo voy a traducirte eso en un lenguaje del béisbol cuando tú vas al play tiene el bata de la mano tú quieres que la empaya a los extraes le llaman extrae y a la bola ya la me bola el problema de este país en la cultura electoral es que hay gente que a los extraes le llama bola y a los extraes le llaman extrae entonces ¿cuál es el mecanismo de burla? que el árbitro no mantiene una postura independiente las juntas municipales se colocan al servicio de los aspirantes y aquí hay jurisprudencia reciente de cómo se ha robado la voluntad popular frente a eso que yo creo y es una sugerencia que hago de buena fe primero garantizar buen personal electoral porque hay gente aquí que cree que lo puede comprar todo pero si tiene un buen personal electoral que no se deja comprar eso es un avance segundo lugar hacer de la modernidad de las redes sociales el mejor aliado de la denuncia si lo quieren comprar grámenlo si le quieren adquirir una casa para hacer un centro de votación tírenle fotos y comiencen a generar una situación y un ambiente de denuncia constante que vaya de la denuncia y depósitenlo en la junta municipal porque son delitos electorales y decirle a la gente que uno es decente que es respetuoso de la voluntad democrática pero no se puede dejar engañar porque quien entienda que puede burlar la voluntad popular está cometiendo un agravio y es legítima la reacción frente a ese tipo de agravios y yo tengo la firmeza de que aquí la gente se va a parar a pelear su voto para que no sea burlada la voluntad popular bien ha sido un honor tener a Guido Gómez Mazara antes de que Guido dé un mensaje a los altagracianos al pueblo dominicano tenemos la presencia destacar la presencia de varias personalidades que han venido a acompañar al doctor Guido Gómez son líderes todos Guido es un gran líder porque ellos son líderes pero así es y andan acompañándole a él mire ahí tenemos al diputado histórico de la romana y se va a diputado otra vez mi colega y amigo querido tiene que venir un día Eugenio 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 es un higüeyano ahí a su lado está el doctor Virgilio Sedano candidato candidato a senador del partido de la coalición de partidos el ingeniero Francisco Solimán Fideo un gran amigo nuestro y un gran legislador también y a su lado está el amigo Rafael Barón Duluc cariñosamente cholitín candidato alcalde de de este municipio el doctor Larry Santana cholitín está ahí miren muchos dirigentes que están acompañando al doctor Guido Gómez Mazara ahí están ellos viendo y disfrutando de yo estoy convencido director que por lo menos tres de los que están aquí ganan en este proceso de los que están adónde aquí en cabina aquí ahora en cabina sí aquí en cabina bueno mira todo eso son candidatos ahí no solo que son candidatos sino que están punteros de manera que ellos han venido a degustar como nosotros también Guido Gómez Mazara es un pico de oro sí aunque él y yo estamos en partidos diferentes pero yo soy un admirador de él en el congreso lo he visto siempre nos saludamos y lo veo en su programa no te dejes chantajear de tus preferencias por las camisas de cierta gente eso es Ramón un mensaje final al pueblo dominicano esta entrevista la vamos a difundir en diferentes oportunidades en la programación de CBB Show un mensaje al pueblo dominicano y a la provincia de la Tierra gracias a todos ustedes siempre han tenido una actitud de receptividad para conmigo cosa que se le agradezco en el alto y en ese mismo orden quiero finalizar mi participación diciendo que más allá de las candidaturas el país tiene un compromiso ciudadano y que lo municipal es el punto de partida para construir un gran cambio y hay que apostar a los mejores candidatos y candidatos yo he venido aquí a esta provincia sobre todo al casco urbano a decir que todo el que quiera apostar al cambio tiene que votar por Choletín porque es el candidato que representa el cambio real la transparencia el sentido de asentamiento y la necesidad de rebosar un liderazgo que en el caso de esta provincia parece caduco hay que votar por Choletín el próximo de Isabel bien bien pues gracias al doctor Guido Gómez Mazara gracias reiteramos los saludos para Eugenio Sedeño el doctor Virgilio Sedano Francisco Solimán y Rafael Barón Duluc muy bien muy buen posicionado así es claro al igual que el doctor Sedano Pireo está bien posicionado Pireo ni hablar Pireo le dijo un amigo mío ayer en el congreso Pireo le dijo mire ya yo estoy por encima de todo el mundo menos de Juan Julio nos fuimos señores buenos días el canal de igual